Sí, cuánto nos gustaría que Salud Pública pueda darnos una mano amiga sobre los mosquitos, que talmente es el problema mayor que tenemos aquí en esta ocasión. Oiga, son demasiados mosquitos. Hay varios problemitas que todos nos lo van a resolver, pero por lo menos resolvieron el problema de la calle, ya tenemos el triple aquí, gracias a ustedes que nos dieron siempre la oportunidad, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que trabajan en el Depertino. Bueno, y ahora talmente lo que más nos preocupa a nosotros es los mosquitos. Usted se sienta ahí de tarde y usted ve con un pantaloncito corto, usted no se puede sentar ahí. Tiene que ponerse al día para que no se le llenen los pies de mosquitos, se le pongan negros. ¿Cuánto nos gustaría que nos dieran la oportunidad, caramba, de venir por aquí, aunque fuera una o dos veces a la semana, y nos ayudaran con los mosquitos? Sí, pero Salud Pública no ha intervenido en esta zona por acá, porque ustedes viven cerca del Arroyo. Fíjese hermano, aquí talmente ellos han venido, o sea, aquí en este sector, ellos bajan por allí por aquella calle que es la principal, pero también para acá vivimos gente, y los que viven por allí están más lejos de nosotros que vivimos aquí en el Arroyo. Lamentablemente el caso, nosotros, aquí fue que Dios ayudó a que uno pudiera comprar, ¿me entiendes? Ojalá yo podía vivir al lado del parque, pero aquí, si aquí fue que Dios me ayudó, aquí fue que tuve que comprar. ¿Cuánto nos gustaría que cuando ellos pasan por allí por la avenida, también hicieran el llegado aquí? Eso nos interesaría bastante. Sí, había muchos problemas también con la luz y con el tendido eléctrico. Lo mencionabas que ya le han colocado los triples y veo que ha mejorado un poquito. Sí, sí, ha mejorado mucho, gracias a Dios y a ustedes también. Después de Dios siempre tenemos que dar las gracias a ustedes que nos dieron todo el tiempo, la oportunidad necesaria a través de los minutos y el comportamiento que uno usa para llamar a los medios de comunicación. Por eso siempre tenemos que dar las gracias a todos ustedes los que trabajan en la prensa. Sí, don Héctor, ¿cuándo les fueron arregladas las calles que entran para acá, para esta parte? Ya que eso ahí era un hoyo que se denunciaba constantemente. En una ocasión también se le estuvo haciendo un drenaje pluvial subterráneo y vemos que se terminó todo esto. ¿Cómo ustedes logran que esto se culmine? Porque se cogió mucha lucha para eso. ¿Usted me dice de las calles o del tendido? De las calles. Ah, bueno, según nos dicen esto fue el señor amable. También esa fue otra parte que no nos demayamos nunca de denunciarla. Todo el tiempo yo denunciaba, Dios mío, no, por aquí no se podían dañar a cinco. Había veces que uno tenía que venir por aquí detrás del comado William. Ok. Y venir dando cruce, cruce, cruce por no bajar por la principal, porque la principal allí era un puro caos. De verdad que sí. ¿Y la basura se recoge por acá? Sí, ellos vienen los miércoles. Vienen los miércoles. Hoy no han venido, pero si no vienen hoy, vienen mañana. Ok. Sí, qué bueno. ¿Hay algunas cosas que han quedado resueltas? Que han mejorado, gracias a Dios, y a ustedes nuevamente. Eso es así. Bueno, haganle el llamado a Salud Pública de nuevo para que vengan a hacer una fumigación por esta área cuando lo escuchen a través de los programas. De acuerdo, de acuerdo. Quien tenga que ver con este sistema de la fumigación en Salud Pública, por amor a Dios, recuerden que por aquí vivimos gente que lo necesitamos. Por aquí vivimos personas que necesitamos de su presencia. Yo formigue mi casa esta mañana y salí, la tranqué ahí, pero todo el que vive por aquí no puede comprarnos sinodivos, que cuesta 135 pesos el potecito. Aparte de eso, tiene que comprar la bomba también, para que te funcione. Todo el mundo no lo puede hacer. Yo lo hice, pero yo quisiera que los otros lo hicieran para que entonces de los vecinos no vayan para mi casa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, don Héctor. No, gracias a ustedes. Me saluda toda esa gente allá. Así es. Don Héctor de La Malena, que ha compartido con nosotros referente ciertos temas de interés y ciertamente salud pública, que ha escuchado estas declaraciones. Entonces, pues, que venga por acá a hacer esta pequeña intervención para que se puedan dormir tranquilos por acá. Nosotros continuamos. Usted no le cambie. Finalmente, don Héctor. A toda esa persona que se encargan de hacer oraciones en las mañanas, tanto en la tarde, siempre una hora antes de acotarse y por la mañana antes de salir, que siempre me lleven a don Chucho, que me le mande la mejoría lo más pronto necesario a don Chucho. Que Dios me le mande la mejoría, que lo necesitamos por mucho tiempo más. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, don Héctor. Continuamos.